Buenas tardes, yo soy Constantino Zurita, del cole vecino acá de Soteo del Río y a veces visito las ferias, como en este caso estoy aquí en la comunidad de Mantepec, Nieves, en su feria Me llaman ya Cuentacuelco, que es una lectura de varios libros, ¿verdad? Ok Ejemplo este, que dice, de ser sanos y fuertes, y aquí hay mucha información, ¿verdad? Dice, guía práctica para la atención alimentaria de niños y niñas Y bueno, aquí trae varios temas Mire usted, y es que a todos, a todas nos conviene leer algo para entretenerse, divertirse y aprender algo de los libros Así que, el lector, que le guste la lectura, o aunque no le guste, que se acerque, a lo mejor puede y sale el tema Para ahí, si es de ese interés, pues, se puede leer, güey Claro que sí, señor Aquí los temas, ¿verdad? Son de política, ¿verdad? Y aquí, pues, este, habla de los pasos que hay que aprender para vender productos, servicios y talentos en el mundo de los negocios Es un buen tema Y así que, a los jóvenes, yo les recomiendo, ¿verdad? Que lean más seguido, porque el que domina el hábito de la lectura, comprensión, se le facilita sus materias en la escuela Perfecto Y es que, pues, aquí voy a estar hoy, mañana ¿Hoy y mañana? Ándale Y, este, si la gente, si la gente, de repente, este, le interesa algo, ¿a dónde lo pueden encontrar a usted? Pues, yo, en Guadalupe, en el mercado, llevo los jueves, bien Ah, bueno, qué bueno A ver, me acerco yo mismo A ver, pues Y, por nuevo, la lectura, que, pues, de escultura, ¿verdad? Sí Entonces, gracias a todos por entrevistarme y ahí, un saludo a todos los que están viendo A todos los que lo miran a través del mundo No, si es simplemente, este Sí, claro Es que, es que, es que A todos nos conviene, se beneficia el que le dé Claro que sí Nosotros, nosotros, nosotros publicamos, este, todo lo que grabamos Entonces, la gente nos mira, nos sigue Donde quiera que se encuentren Así que, usted, mándele saludos a toda la gente Porque, pues, por acá, son muy pocos los que ya lo miran este año con la lectura Exactamente Es una información y, a veces, de la información, pues, es buena, ¿verdad? De leer cualquier libro, nos trae, nos entretiene, se aprende algo Exactamente Y es que, pues, gracias por entrevistarme Mándale Tiene alguna pregunta, pero Claro que sí Bueno, pues, este, invitar a la gente, nomás que Aquí en la feria, de todo hay, ¿verdad? Claro que sí De comida, de todo De comida A veces, a veces, a veces llegan libros por ahí también, pero a veces no llegan Sí Y entonces, este, a veces yo traigo, tengo tres temas más, a ver, mañana, pasado Perfecto Me acerco por aquí, o a veces me pongo por allá, por la iglesia de Esparto Peníbes Ándale, pues Pero por ahí me encuentran Por ahí lo encuentran Ándale Saludos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video